Dios es infinito en su poder y su misericordia y también nos da la oportunidad nosotros como saludareños de ver el milagro de la vida y Fátima nos tiene preparado ese milagro del nacimiento de unos cachorros tigres aquí en El Salvador, veamos Hola, quiero contarles que nos dirigimos a Fureza, ¿saben por qué? porque nos hemos enterado que los pequeños hijos de Lili y Papo nacieron y sin duda tenemos que conocer a esos adorables cachorritos, acompáñenos en este recorrido Antes de tener el contacto con los bebés felinos, se realiza el proceso de separar a los cachorros de su mamá Estoy a pocos pasos de vivir una experiencia única y tierna Son hermosos y como les mencioné anteriormente este es un momento especial, único y tierno Para todos los visitantes que ya vivieron esta experiencia, sin duda es algo inolvidable, es un recuerdo Y por supuesto me encuentro con Don Luis Martínez, él es encargado del área de veterinaria de acá de Fureza Así es, un gusto tenerlos para acá y pues igual es una bendición estar en el hogar de cada una de las personas que están viendo este programa Hay que hablar de algo muy importante, de las medidas de seguridad al entrar en contacto con los bebés tigres Sí, en este momento los tigres pues ya no se pueden chinear, ya su conducta es bastante agresiva Nosotros tratamos de que estén los cuatro ahí para que el público a la hora de tomarse las fotografías pues se vea el recuerdo de los cuatro Los tigres otra particularidad es que pues les gusta nadar mucho, son uno de los gatos que más les gusta el agua Ellos desde que nacen pues ya traen marcadas las líneas y que de igual manera aunque los rasuráramos esas líneas siguen manteniéndose en la pura piel Blanco con blanco nos va a dar la camada blanca, pero en este caso fue un blanco con una de color normal Para que en la camada tuviéramos un blanco ella tendría que tener genes blancos, ya sea los abuelos o los padres que alguno de ellos haya sido blanco Ellos por ejemplo a la edad que tienen dos meses, seis días, ya están comiendo carne Entonces la misma hembra va tomando cierto descanso, ya sea, a la hora que las separamos ella misma como que tiene esa tranquilidad de poderlos dejar Los cuatro cachorros de tigre, entre ellos dos hembras y dos machos, son la apreciación del momento en las instalaciones de Fureza Existen dos horarios de visita, cada uno de 60 minutos para que en familia, amigos o en pareja puedan fotografiar una experiencia única Que solo te es permitida los primeros tres meses de edad de cada bebé felino Ryan, ¿con quién andas? Y cuéntame cómo ha sido la experiencia de conocer a los cuatro cachorros tigres de acá de Fureza Pues ha sido una experiencia súper genial realmente poder tener un contacto con la fauna Es algo que no se ve a diario, ¿verdad? Y ando con unos amigos y con familia Realmente es una experiencia buenísima ¿Qué sentiste cuando los tocaste? Parecen peluches Solo te puedo decir, parecen peluches y realmente son unos gatos Esta tiona camada de cuatro patas e inconfundible patrón de rayas oscuras esperan por ti Ten en cuenta que el cierre de las visitas dependerá del comportamiento natural de los cachorros Por salud de los ejemplares y nuestra Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo y Cristian Nerio